bueno les contaba les contaba que íbamos a tener una nota distendida de todos estos días pasaba mucho que me decían che pero la gran estafa no porque se llama la gran estafa y se llama la gran estafa y les cuento porque lo he contado ya muchas veces un programa tiene muchos años que pasó por distintas radios que fue como la continuación de aquello que era la coca perferne cuando nos echa lombardi entonces nos echó lombardi después nos echaron otro lo nuestro no importa nos echaron de varios lados pero digo este sí bueno vamos a demonizar lombardi porque puede venir otra gente que también nos echó pero digo esa costumbre de echarnos porque decimos alguna cuestión incómoda que no que no tiene que ver no con esta este esto de puritanos de no aceptamos sobres no aceptaron vengan todos los sobres que quieran no tenemos los problemas nosotros de la corrupción que dice todo el mundo que pagan para decir tal cosa no yo en principio creo que nadie paga para eso pagan para otra cosa pero bueno se reduce toda una pelotudez de si recibiste un sobre o no recibiste un sobre para decir o no tal cosa y por más que vos diga mira no recibo sobre el que cree que recibí sobre no le vas a cambiar esa lamentablemente no hay argumentación para eso lo que sí damos testimonio es de que seguimos o sea que se termina el gobierno de cristina y viene el gobierno de macri y viene el gobierno de alberto y viene el gobierno de milay y acá seguimos diciendo exactamente lo mismo entonces aparece esta historia de la demonización de aquel que se mantiene diciendo lo mismo porque en realidad lo que sucede es que te duele lo que pasa no querés vivir en este mundo yo creo que mucha gente identifica por ahí no quiero vivir en un mundo injusto no quiero vivir en un mundo donde la gente duerme en la calle no quiero vivir en un mundo donde una nena tiene que vender pañuelos a los cinco años no quiero vivir en un mundo donde hay que hacer una cola o donde una persona te enterás que para recibir una válvula de una operación de corazón espera cuatro meses cuando eso no es lo que su físico necesita no quiero vivir en un mundo donde la gente tiene que aguantar un presidente que dice y cayeron en la educación pública porque quiero vivir en esa en ese mundo de la educación para todos y gratuita y aparece está este coro que dice alguien lo tiene que pagar a alguien lo tiene que pagar nada es gratis nada es gratis nada es gratis nada es gratis callate gorrita nike nada es gratis y entonces aparece una falta de argumentación una falta del para qué hacemos esto así abrimos el programa hoy y a mí se me había ocurrido y los están viendo en pantalla hace un ratito traer dos de hablamos con agustín y que invitemos este y este a que nos cuenten por qué hacen política por 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 siempre es aquello y quiero ir a un poquito a la música e introducir esto con la música una vez le preguntan y ya saludo a mis invitados a gustavo cerati se habían vuelto con soda estéreo por la plata si la razón era la guita y gustavo dijo vos pensás que volvieron los expixtos hace poco dice en inglaterra pensás que volvieron únicamente por la guita o sea que únicamente volvieron por la guita la guita es lo que me pagan para trabajar pero no es la razón por la que vuelvo yo no vuelvo por la guita en un mundo donde todo se hace por guita es muy difícil salir de esa lógica y por eso la derecha gana porque la lógica es la guita y cuando vos discutís con la con la derecha en guita siempre te gana porque no somos capaces de poner otros valores de repente eso se fue cambiando y empezamos a hacer esos valores entonces como supongo que hay mucha gente en este país o quiero suponer o quiero enamorarme o quiero abrazarme con la gente que entiende que no todo es absolutamente por plata invité dos tipos a los que conozco personalmente y que sé que aman esto y perdieron cosas y ganaron cosas le vamos ya no como las buenos días como estamos muy bien feliz están acá te vi tomando mate con todo esto acompáñanos a todos las medialunas son peligrosos si son gente de cuidado son gente hay mucha gente atrás el terror del chipa el terror del chipa es así juan manuel valdez cómo andas cómo andas más querido bien bien con mucho gusto de verte si yo también yo también la verdad que bueno pensábamos en ustedes y pensamos en mucho porque hay mucho joven involucrado en la política a pesar de esta demonización la joven no está en la política están en otra vamos a hablar de eso quiero saludar a mi equipo a nicolás que está trabajando a mariano este que armó un programa la verdad que viene bárbaro muchas gracias lázaro que estuvo ahí este está con una cara sucia medio atragantado pero está 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 dirigiendo fede y toda la gente que nos hace y toda la gente que nos acompaña aquí en extra con una técnica impresionante también saluda esteban que prepara todo para que esté todo saliendo al aire como como estamos y qué nota juan manuel al en medio incómodo preguntarle la edad a la gente pero invitamos pensamos en gente que que para la política sea muy joven digo para la política porque hoy las redes sociales están como viste ya que tenés 40 años y ya sos viejo para algunos envejecimiento prematuro que alguna vez hiciste la mensura alguna vez mensuraste que perdiste por hacer política no lo no lo tengo así porque en esta cosa que vos decís también no de pensar más allá del concepto de la ganancia o de la de la rentabilidad y demás como que uno se relaja no y piensa la vida en función de lo que a uno uno disfruta hacer de uno desde el deseo de lo que uno tiene ganas de hacer entonces es difícil como ponerlo en una lista no pero si por supuesto que ejercer lugares de responsabilidad te lleva a tener no solamente hacer sino parecer viste de repente toco decir de la gorrita nike tener una gorrita nike y pensar y pensar desde el peronismo pareciera que es una contradicción entonces te lo marcan entonces si vas a comer un lugar que está bueno te putean porque pareciera que no tenés derecho a comer este o tener una vida llena de deseo que el peronismo es eso tenemos nunca es la privación y las cosas éticas de nosotros vamos a ser unos monjes que vamos a dirigir la sociedad desde valores distintos de los que nuestro pueblo mismo practica ahora si es cierto que la política justamente te expone mucho más a la crítica tenés que hacerte fuerte porque rápidamente encuentran la manera de encasillarte o atacarte o de pero si uno no no se victimiza no sé la victimización de eso pero es cierto que desde que sabes que te están buscando para escracharte con los medios con algunos medios que trabajan de eso de buscar que la política le quede lejos a la gente parece que el esfuerzo que hay que hacer es recuperar esta idea de cercanía de que la política es algo que podemos hacer todos y que está al alcance de todos pero desde un lugar constructivo no me parece que que hay que hay que volver a abrazar esta idea de que todo lo que vos enumeraste que no que no nos gusta de nuestro mundo se puede cambiar empezando por ahí empezando desde ese mundo y la política es abrazar las contradicciones y abrazar las dificultades que tenemos con la realidad que que administramos sin resignarnos a que ese es el techo al cual no podemos superar Juanma cuando fue el día que vos te acordás que decidiste o involucrarte en política o que se te despertó esa inquietud por 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 esto no por la cosa común por mira yo siempre en mi casa se habló mucho de política obviamente por motivos no pongas en todo política claro pero a veces uno puede reaccionar al revés y hacer todo lo contrario claro el rechazo pero lo que pasa es que uno encuentra la política en lugares insospechados entonces por ejemplo no sé mi colegio año década del 90 vamos a hablar de año 98, 99 era un colegio privado pero progre entonces con sensibilidad social entonces nos daba por apadrinar una escuela lo que se llamaba en esa época escuelas carenciadas un término espantoso pero entonces nos íbamos a un barrio al conurbano al sur me acuerdo al sur de Berazategui en Ranelag teníamos que apadrinar una escuela carenciada entonces supuestamente era llevar este materiales donaciones alimentos no perecederos las cosas que podía ser una escuela privada digamos claro el bien pensante y un día un pibe yo llevaba eso creyendo que hacía mi gran aporte pensemos que era la primera vez que se veía la pobreza en la Argentina yo obviamente era chico para mí eso era todo lo que había visto pero la primera vez que había ese fenómeno de la pobreza estructural de la exclusión que nos trajo el fin de los 90 98, 99 esa crisis que duró hasta el 2002 bueno y me acuerdo que un pibe me dice vos me traes acá esto pero la verdad que a mí no me importa la verdad que lo que me estás trayendo me parece mañana me lo consumo mañana me lo termino yo lo que sé es que yo no me voy a acostar en la misma cama que te acostás vos yo lo que sé es que mis hijos no van a ir al mismo colegio que van los tuyos pibe 15, 14 años me tiró toda la realidad con una bofetada viste yo sé que no voy a poder ir a la misma que no voy a la misma escuela que da vos que no me acuesto en la misma cama que vos yo sé que no tengo las mismas condiciones de vida que tenés vos entonces todo lo que me traiga para mí son sobras me decía claro y ahí yo como que una cosa me golpeó muy fuerte yo tenía 11, 12 años y y volví a mi escuela y armé un quilombo enorme en el aula dije no acá estos pibes quieren otra cosa nosotros estamos llevando lo que nos parece a nosotros no le preguntamos a ellos lo que quieren no le preguntamos no sé si están vacunados si no hace falta que llevemos campañas de vacunación que llevemos no los libros que tiramos acá en la biblioteca que nos parece que no nos gusta sino preguntar a lo que los pibes quieren y ver cómo hacemos para hacérselo llegar decíamos y entonces me acuerdo que llamaron a mis viejos no un poco de caridad está bien pero claro y bueno entonces cuando miro para atrás creo que una cosa es grabar los libros a los negritos otra cosa es cambiarlo en la realidad claro hacer política es estar siempre incómodo y llevar esa incomodidad a los ámbitos donde uno siente que hay algo para cambiar y y me acuerdo de esa situación porque es la primera vez que yo creo que algo me hizo ruido de lo que me rodeaba ¿no? de la zona de confort en la que uno a veces cuando sos chico viste tu viejo ya que mi viejo siempre hizo política y me llevaba los actos y demás siempre hay como una preservación de no exponerte demasiado a lo que viste a lo que no es seguro para un pibe o o lo que es este por ahí este dudoso se te presentó toda junta la lucha que daba Evita contra las mujeres de beneficencia ¿no? era como una disputa esa es la misma disputa hay unas imágenes Leo fuiste a diferencia de Juan que es legislador fuiste funcionario de digo uno de los ministerios más complicados lo dice lo hemos dicho siempre digamos acción social desarrollo social siempre es un lugar capital humano capital humano ahora y ¿sabes qué te quería preguntar? fuiste viceministro tomaste muchas decisiones por supuesto uno mira una película siempre yo digo que la derecha trabaja con fotos y nosotros trabajamos con películas ¿viste? o sea sacan una foto fundamental pero pero si te pido una foto de algo que recuerdes que vos decís por esto valió la pena hacer política llegar hasta acá hacer esto me quiero quedar con esta imagen ¿hay alguna imagen que vos digas puta por esto valió la pena hacer esto? yo creo que sí pero no decir unas horas sería injusto pero pero sí quizá el reconocimiento o el laburo conjunto que anteriormente ya se venía haciendo y como que se plasma desde un lugar con la presencia del Estado digamos ¿no? es che bueno durante mucho tiempo uno fue parte de un proceso colectivo que era la construcción de una fuerza social entonces siempre eh nada pensando esto ¿no? yo ayer veía que no sé la avellanedazo bueno perfecto rápidamente me vino al cordobazo bueno los obreros los estudiantes juntos bueno nosotros durante mucho tiempo de manera colectiva construimos eso ¿no? la conjunción de sectores de actores y demás construyendo y bueno poder tener herramientas desde el Estado para que eso que sea construido durante tanto tiempo vos siempre hablás de la comunidad organizada bueno eso mismo que tanto tiempo soñamos con el Estado acompañando estando presente y condicionando algunas cuestiones me parece fundamental esa es la foto después creo que es determinante esto que decía ¿no? nada sucede cuando uno llega a los lugares sino que es parte de un proceso colectivo nosotros que uno no elige tampoco cuando llega uno no elige cuando llega pero además también se suma a procesos que ya vienen digo ¿no? y no hablo de un gobierno de cuatro años de un gobierno sino que hablo de procesos colectivos de una sociedad ¿no? que ya viene construyendo desde hace mucho tiempo a mí me pasó llegar y que un montón de compañeros y compañeras con los que nos encontramos permanentemente en la calle luchando o en un barrio como decía Juanma o laburando en un territorio y que de repente te digan bueno qué bueno que estemos acá y que te digan no es qué bueno que estás acá es qué bueno que estemos acá porque es circunstancial que sea una persona u otra digo entendemos eso poder comprender los procesos sociales justamente desde eso de una construcción colectiva y no desde el llegó Leo sino que llegamos todos te voy a hacer una pregunta a los dos porque está bueno esto que decís pero me acordé que vos de Buenos Aires te fuiste a vivir a San Luis y te fuiste a estudiar a Río Cuarto y de Río Cuarto empezaste toda una tarea proceso nómade pero de aquel pibe con tu hermano que vivió en una casa en Río Cuarto que todo el mundo habla de la dogo viviendo con una perra en un lugar que estaba al frente de la universidad uno no elige cuando llega o sea el momento uno puede llegar al gobierno de Cristina donde una sinfónica o puede llegar al gobierno donde podés tener el viento a favor y las velas levantadas o podés llegar al medio de la tormenta exacto entonces uno no elige tu mirada hacia el interior del país porque después le quiero hacer la pregunta inversa a Juan que milita en capital que es legislador en la capital federal y qué le pasa a él con el interior y con ese reclamo permanente de un país que sigue y esto es a título mío discutiendo unitarios y federales ¿cómo vivís ese proceso? quizá para mí es importantísimo eso me sumo a la construcción de una patria profundamente federal creo que es parte de lo que nos moviliza recién le preguntaba a Juanma por qué se suma por cómo empieza militar quizá tengo una participación muy similar en mis orígenes en el secundario también en la pastoral social como parte de un proceso de organización religioso pero al mismo tiempo con una perspectiva muy solidaria en eso también conocer muchísimo las provincias y de haber vivido en Buenos Aires después 2001 en el momento en el que todos se tomaban los aviones para irse para Europa con la familia nos fuimos para San Luis obviamente para nosotros fue como un exilio interno también porque en parte lo elegíamos pero también forzado por la crisis económica y social que se vivía en el 2001 y en eso en la militancia universitaria primer año López Murphy el que no militaba o el que no se sumaba a tomar la universidad en contra de las medidas económicas del gobierno de ese momento de la Rúa López Murphy bueno era mirado mirado de una manera extraña bueno me sumo ahí me sumo en la toma de la universidad como una militancia más activa y a partir de ahí a la construcción de un movimiento estudiantil muy muy vinculado al movimiento obrero digo algo que muchas veces desde la universidad en una cosa media radical por los dos lados radical por el radicalismo radical hacia la izquierda no se conformaba un vínculo muy grande con la CGT con el movimiento obrero bueno nosotros construimos un movimiento estudiantil desde esa toma para adelante del 2001 muy 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 estrechado con el movimiento obrero en algo muy similar con el cordobazo digo pensando por lo menos ¿no? mirando en ese horizonte y a partir de ahí a caminar la patria profunda porque me quedo con algo que vos siempre decís que es a todos nos moviliza la nena vendiendo los pañuelitos en los bares pero también nos movilizan los changuitos que cuidan las cabras o las ovejas la puna o los niños o los niños tareferos disfrutamos del mate bueno acá hay muchas veces trabajo infantil entonces digo eso también nos moviliza y eso es lo que a nosotros nos tiene que movilizar porque decimos che la patria no es la de acá no es la que vemos no es la que nos venden los medios de comunicación hay una patria muy profunda muy federal que sufre muchísimo y las condiciones que tenemos para quizá en Buenos Aires o en la capital federal superarnos o encontrar laburo y demás son unas ahora en la patria profunda cuando la cosa se pone difícil imaginate un pueblo que tiene hoy una empresa esa empresa funda no es que salí de esa empresa y te vas a otra no hay otra cosa o sea y hay pueblos que digamos cuando ahora en todo este tiempo yo sé que la idea no es hablar de coyuntura pero si cuando discutimos el rol del estado no voy a hablar de lo que quieras yo preferí no no yo conozco la censura yo conozco la censura no mentira pero digo frente a esto cuando nos dicen la ruta que se quieran hacer se la van a tener que construir ustedes no si vos en los pueblos de la Argentina profunda no tenés educación no tenés salud no tenés condiciones de vida para para vivir dignamente no no tenés laburo y digo si no aparece el estado para generar todo eso no hay manera entonces digo ahí me parece que es clave pensar la Argentina federal y digo sobre eso yo me paro digo existió una provincia como San Luis en su momento que a nosotros nos recibió de brazos abiertos hoy vos mirás el el padrón electoral o o la gente que vive en San Luis en sí el 40% son habitantes de Córdoba o bueno en realidad población digamos que viene de Córdoba de Buenos Aires de Rosario de Mendoza y bueno y los recibe pero fueron políticas públicas y fueron políticas públicas de vivienda no la ley de erradicación industrial que fue traer todas las industrias privadas a un parque industrial Juan te da una pregunta cuando uno viene este de del mal llamado interior como si esto fuera el exterior ¿sabes que encuentra que a ver si le pasa lo mismo a la gente que nos está escuchando 11 7905 1075 11 7905 1075 siempre me hace bien leerlo porque viste Agus que cuando uno viene de vos estás en muy en lo bonaerense pero los que venimos de las provincias cuando llegamos a la capital creemos que el peronismo el kirchnerismo o el kirchnerismo que hegemonizó el peronismo es todo lo mismo y se quieren todos ¿viste? y cuando llegás y empezás a transitar los escritorios porque vos vos te imaginás qué sé yo cualquier fuerza política ama un dirigente al otro de lo que están haciendo se supone que si yo estoy con el otro no es un un jugador de fútbol no me están haciendo señas todo como diciendo iluso no sin embargo pasar por los escritorios de algunos dirigentes que se dedican a hablar más mal de otro dirigente de su propio partido que de los que están al frente eso como hombre de la capital es normal es una práctica fue el último año ¿cómo lo vivís vos? bueno te puedo citar a dos grandes de la historia del pensamiento por un lado está Freud que creo que es el que mejor entendió la condición humana en la historia que hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias yo valgo más en función de cuánto logro diferenciarme del que está al lado y la ventaja solamente con ver que el espejo que me rodea no me devuelve una imagen que a mí me perjudique o sea que el que está enfrente mío no me muestre mi propia mediocridad con eso ya gané ¿no? pero por otra parte estaba el general Perón que decía que aquel peronista que critica a otro o que se cree más de lo que es deja de ser peronista y pasa a convertirse en oligarca entonces creo que son es una pulsión contra la cual hay que trabajar mucho estar más tiempo ocupándonos pero creo que eso sucede cuando no hay un norte o no hay un proyecto común a mí me parece que tenemos un problema doctrinario grande en nuestro espacio en el campo popular ¿por eso nos suman jóvenes? en general sí pero creo que es un fenómeno global si vos ves los proyectos populares lo distintivo de esta época son líderes conservadores y reaccionarios ¿por qué? yo no conozco al Trump de izquierda ¿no? digo lo de Biden es más una administración de status quo pero yo no veo un tipo con la misma intensidad que genera Trump de izquierda no conozco bueno por eso no conozco Lula obviamente que es un líder con una potencia enorme pero es un gobierno de unidad nacional que tuvo que llevar adelante para poder recuperar parte de los derechos perdidos con Bolsonaro pero no era un Bolsonaro de izquierda tampoco entonces me parece que hay una cosa de la época de cómo se lee vos hablaste del tema de lo material de cómo estas formas de comunicación y de interacción nueva este gran experimento social a cielo abierto que son las redes sociales han logrado que por lo menos en la polposillo en la línea largada los pensamientos más conservadores están teniendo preeminencia por sobre la idea de que la comunidad o de que los valores de lo colectivo son más importantes para llevar adelante una sociedad más sana ¿no? pero esto esto y creo que en nuestro gobierno reciente era más redituable criticar al de al lado o comisariar o andar poniendo el palo en la rueda al compañero también fue una cosa de diseño me parece que fue un grave error haber puesto a distintos grupos administrando el mismo ministerio me parece que cuando uno si yo te doy la responsabilidad de que uno me cuide mi casa no te voy a decir che pero el cuarto este es de pocho el cuarto si yo alquilo mi casa lo alquilo a una sola persona y quiero que esa persona sea la que garantice que me la cuidan y cuando yo vuelvo tres años después cuando vence el contrato no se cayó toda la mampostería que haya un solo responsable ¿no? y me parece que ahí hubo una desinteligencia pero además de eso hubo un gran problema programático no había un diagnóstico común de cómo había que seguir y creo que eso tiene que ser una gran enseñanza entonces cuando falta ese horizonte cuando falta ese objetivo final termina siendo más importante ese narcisismo de las pequeñas diferencias que te mencionaba Agu ¿te puedo hacer una pregunta? a mí sí ya sé que no estás en calidad entrevistada pero ¿por qué crees que los más pibes lo que estás viendo vos en la facultad en los lugares no están teniendo adherencia con la política porque son realmente damnificados deberían estar yo por ejemplo tomo lo que decía Leo recién decía si vos en la universidad no estabas en contra de López Murphy de la Rúa y la política al chicamiento bueno era mirado raro ahora podría estar pasando lo mismo sin embargo hay una muy baja participación ¿qué estamos haciendo mal para que eso pase? yo te voy a responder con lo que pienso no con Freud por favor no me hagas la gran balde pero también te voy a responder con una pregunta para que lo respondan los compañeros yo creo que los jóvenes hoy no están respondiendo con adherencia a a espacios políticos porque porque no no estamos pudiendo escuchar desde la política qué es lo que necesitan estas generaciones pero sí creo que quieren participar políticamente no es que hay un rechazo a la política creo que la respuesta de votar a mi ley en las urnas era porque le estaban hablando de política no de lo que nosotros queremos no de lo que efectivamente transforma la realidad o le cambia las condiciones de vida a la gente pero se respondió con un discurso político además de la antipolítica y el cansancio de que hay dos fuerzas políticas que no lograron cumplirle los sueños a la gente que no lograron resolverle los problemas pero yo creo que hay un un sector de nuestra sociedad que está esperando respuestas políticas y ahí y ahí te respondo con la pregunta ¿cómo cómo salimos a buscar a esas a esas personas a esos a esos compañeros o ciudadanos que que todavía todavía creen que la política puede transformar querida oyencia televidente medios y agustina pano termina de deprimirlo este domingo contestan juan manuel valdés y león pollano siempre pero pero yo creo una cosa sumándome a lo que decía agus a mí me parece que nosotros tenemos que hacer una escucha mucho más activa de los sectores que queremos representar no solo representar sino organizar poner a trabajar con nosotros ¿crees que en la batalla digital en la batalla de comunicación estamos haciendo las cosas bien los sectores populares? yo creo que hay un montón de experiencias muy interesantes pero que no necesariamente están articuladas en una estrategia general me parece que el problema es más de conducción política que de iniciativa o de creatividad iniciativa hay muchas muchísimas bueno ayer yo estaba justo descubriendo un grupo de rosarinos muy piola que tienen ahora hoy empiezan también un streaming nuevo no quiero pasar un chico porque no lo conozco se llama cabaré volter que son unos pibes que hicieron un newsletter una cantidad de iniciativas no los conozco además te digo que los descubrí por las redes que se llamaba el ejército gris que jugando con la profecía esta de Parravicini que el hombre iba a venir y que se yo ellos llamaban la idea del ejército gris que puede ser colectivo esa idea del hombre gris que no es que viene mi ley a salvarnos sino que podemos entre todos construir una alternativa y me pareció muy interesante el pibe de 22 23 24 años armar una biblioteca digital para formarse en la doctrina peronista construyendo entonces digo todo el tiempo surgen iniciativas Pedro Rosenblatt está Tomás el pibe este nuevo que está surgiendo ahora que me encanta Aramburu Marcos Aramburu si por supuesto hay Estabel y Sánchez hay compañeras todo el proyecto Gelatina todo el proyecto este que tienen los chicos de Blenders hay un montón de iniciativas hay que ver si eso cuela en un proyecto colectivo yo creo que está bueno perdón Juan pero creo que está bueno como herramienta hay que discutirlo pero vos recién planteaste algo de la actualización doctrinaria creo que hay que arrancar desde ahí si no buscamos como nosotros resolvemos con herramientas cuestiones que no tenemos saldadas entonces si no digo está todo bien vamos a comunicar mejor vamos a tener el vínculo con este sector generacional porque consume medios de comunicación de tal característica redes sociales y demás pero ¿qué es lo que vamos a comunicar? ¿desde dónde lo vamos a hacer? parece que hay una cuestión muy bien el justicialista está cerrado y no tiene una rama la tiraron la tiraron ¿se la llevó a Madrid la llave o la dejó? no la tiró ¿qué pasó Carlos con la llave? hay una familia hay una familia situación de calle durmiendo en las escaleras ah bien perfecto ¿pero no le dejaron la llave? no por lo menos le hubiesen dejado entrar qué sé yo la verdad que esas cuestiones preocupan digo y quizá sí obviamente cuando uno piensa en la militancia la piensa obviamente como esa herramienta de transformación y demás pero también cuando piensa en el movimiento nacional cuando piensa en el justicialismo uno piensa como ese lugar a donde no debería haber lugar digamos a anteponer los intereses personales por sobre los colectivos sí pero eso no pasa pero no hay que pero no hay que permitirlo y hay que poder decirlo y hay que construir un movimiento donde se pueda cuestionar donde se puedan decir las cosas a mí me parece que hay algo que es importante yo creo que haciendo referencia a estos últimos años digo nos cuesta muchísimo generar escenario donde podamos aportar cuestionar discutir digo ¿cuánto hace que no discutimos un programa un programa político? digo ¿cuánto hace que no discutimos? por ejemplo yo lo que te digo con respecto a esto Leo es ustedes no son obsiders que van y meten un twitter ustedes son dirigentes en el caso de Juan tiene el grupo bicentenario en el caso tuyo tiene generación patriótica entonces ¿por qué con Agustina los invitamos? porque la idea era tener gente no que venga a hablar desde una edad temprana con una militancia silvestre sino con una responsabilidad seguro yo supongo que ustedes en su organización están discutiendo esta responsabilidad histórica que tiene que tener un movimiento querés llamarlo movimiento no quiero decir justicialista peronista un movimiento nacional un gobierno de unidad algo que venga porque yo lo que creo es que hay una crisis de representatividad muy grande mucha gente que quería militar no podía entrar esas agrupaciones vos te querés afiliar al partido justicialista esto lo quiero decir públicamente no te podés afiliar al partido justicialista no te podés afirma